¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 pero muy bien Porque hoy es un nuevo tutorial, por así decirlo, de Minecraft Pocket Edition Y hoy les voy a enseñar lo que es 5 glitches que al parecer a mí me han gustado mucho 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 Y para comenzar, este... quiero decirle algo Que voy a cambiar el nombre del canal, este... ahorita hace unos instantes metí una foto del... del banner Y lo que es el banner, pues este... dice... Pato, Pato Gamer, así se va a decir Ahora así se va a llamar el canal Y ahorita es por el momento que me sigo llamando Adrián Gamer 0... Adrián Gamer, sí, Adrián Gamer Y... por el momento, pues ahorita, este... ¿Cómo le puedo decir? Este... Pues sí, ahorita así se va a mantener el nombre porque no lo puedo cambiar Según ya leí, cada 90 días se puede cambiar el nombre Así que por el momento me voy a seguir llamando para que no haya ningún problema Y me digan que... que estoy robando el material de otro youtuber, así que no El banner del canal ahora... me voy a llamar este... Pato Gamer para que quede muy claro Para que no haya, este... discusiones de que me estoy robando material o así No, este... así me voy a llamar hoy en adelante el canal Y vamos a comenzar Y vamos con el número 1 del glitch Bueno amigos, este... este es el primer número 1 Que es, al parecer, se llama X-Ray, así, este... para ver todo lo que hay debajo de los bloques Como ver todos los bloques, este... ponerlos invisibles para ver si hay huevos o así Y para hacer esto necesitamos, este... un pico y una cama Y unos cuantos bloques Por ejemplo, vamos a cavar hacia abajo, así Vamos a cavar, a cavar, a cavar, a cavar Este... va a ser un hoyo muy profundo, muy profundo, muy profundo Para que podamos hacer lo que es el glitch Este es el glitch número 1 Que es del... de X-Ray Para poder ver sobre los bloques, ok Entonces aquí lo vamos a poner Y para que se haga el glitch Vamos a tener que hacer esto De que estar de un cuarto así cerrado Prácticamente cerrado Y vamos a poner... quitar estos dos bloques Estos cuatro, ok Ponemos la cama Tapamos Y... para eso debe estar de noche Aquí lo voy a ajustar de noche Y... vamos a dormir Como verán todo, se ve todo lo que son las cuevas, todo eso Este... este es el glitch Y para que vea que vamos a citarlo otra vez Este es el... es un glitch muy simple para mí Pero lo quise traer Porque me he dado cuenta que no hay... creo que ningún youtuber Que ponga glitches, este... actualizados Y comentados Pero porque todos están en inglés prácticamente Y yo los saqué de ahí Para que no me digan que... la verdad sí copié La verdad copié ¿Por qué digo que no? Copié, pero... o sea, no estoy robando el material O sea, nada más lo quise sacar lo que es de inglés al español Que ahorita lo estoy comentando Y... vamos a ajustar otra vez de noche Para que no haya ningún problema Y... dormimos y otra vez Ahí están todo lo que es Creo que ahí hay... lo que es un... Un spawner, algo así Y este es el glitch número uno Espero que les guste Vamos con el glitch número dos Bueno, y para el glitch número dos Es este... construir bloques de arena flotantes Así Poner bloques de arena flotantes Para que puedas construir tu... cualquier cosa Este... ok Para poder hacer esto Necesitamos lo que es este... Vallas Vallas y... Veinte blo... Bloques O sea, son veinte bloques Para que puedan caer Y... empezando el número veintiuno El bloque número veintiuno de arena Es cuando ya va a flotar Vamos a hacer una estructura más o menos así Ok Este... Así Para Que lo demás este... caiga Caiga la arena Este... Me va a caer la arena Ok Así que contamos Para que da que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Y al veintiuno Ok Ya va a empezar lo que es a... Flotar el bloque Y sin ningún... Que se caiga nada Porque ya está... Como están los bloques abajo ya buggeados Por así decirlo Ya no se caen Y así Es el glitch Número dos Espero que les guste Vamos con el glitch Número tres Y para el glitch Número tres Lo que vamos a necesitar de materiales Es madera Es... El glitch se llama Duplicador de madera Así como escuchan Vamos a duplicar la madera Y vamos a poner un bloque Para eso necesitamos Perdón Para eso necesitamos Una mesa de crafteo Una mesa Un cofre Para meter el material Y lo que es un tronco De madera Para que vean Y lo que vamos a hacer es este... Duplicar El tronco De esto lo vamos a craftear Vamos a darle cuatro Y vamos a tener este... Mantiendo el bloque Este Para eso lo que vamos a necesitar Es apachear rápidamente El L2 y el círculo Al mismo tiempo O sea L2 Es para entrar a la mesa de crafteo Y el círculo Es para aventar el bloque ¿No? Para eso vamos a poner L2 Y círculo Al mismo tiempo Así Como verán No salió O sea tiene que salir el bloque Y aún tiene que estar aquí Desde la mano Tiene que aparecer otra vez No sé si me explico bien Ok Entonces este... Así Como verán ya aventar el bloque Y Lo mantuve otra vez O sea ese es el glitch Vamos a intentarlo otra vez Ok Aventó el bloque Y Sigue apareciendo en el inventario Ok Otra vez lo intentamos El L2 y círculo Al mismo tiempo Ok Ahí ya salió Y Aquí lo tengo Como verán tengo 12 Bloques de tablones de madera Con un solo de madera de roble Ok Otra vamos a intentarlo Y con eso sirve con todas las maderas No nada más sirve en esta Sirve en todas las maderas L2 y círculo Otra vez no me salió L2 y círculo Ok Ahí está Como verán Tengo este Para que vean Aquí tengo demás bloques Para que no vean Que Que no estoy mintiendo Ni nada por el estilo Así que otra vez L2 y círculo Ahorita no No funcionó L2 y círculo L2 y círculo Ya jalo Y agarramos bloque Otra vez Como verán es muy fácil No se necesita de mucha ciencia Ni hacer muchas cosas Ni hacer unas construcciones grandes Para poder hacer nada más duplicar Necesitamos lo que es la mesa de crafteo Y nada más esto Y este es el glitch Número 3 Para el glitch Número 4 Lo que vamos a necesitar De materiales Es Para el glitch Número Para el glitch Número 4 Lo que Se llama este glitch Es este Duplicar rieles Duplicar Lo que son los rieles Y para Para poder duplicar Necesitamos lo que es Un riel Una calabaza Una palanca Y bloques Para construir Vamos a A Construir esta Lo que es esta base Vamos a ponerla La calabaza Vamos a subir Lo que son 3 Ok 3 Bajamos Y Vamos rápido por el pico Que se me olvidó Aquí lo tengo No Estamos rápido por el pico Pico rico Ok 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 Y Ahí está Vamos a poner el pistón El pistón así que O sea que la cara Quede hacia abajo Poner la palanca Y Poner aquí Lo que es el riel Ok Vamos a dejar esto por aquí Dejar aquí el riel Y lo que vamos a hacer Es bajar La palanca Voy a bajar el pistón Y Como verán Tengo el riel Y todavía tengo El otro riel Ahí pegado Y entonces ya son Armados Entonces así vamos a hacerlo Varias veces Y uno Subimos Pistón Agarramos El bloque de calabaza Agarramos riel Y este es el glitch Número 4 Espero que les guste A mi me ha gustado La verdad Y Es un Bueno pues si quieres Construir este Me ha salido dos Creo Este es el glitch Que me ha gustado Por si quieres Construir una construcción Gran Bueno Hacer este Una feria Por así decirlo Este te quedaría muy bien Si lo quieres en supervivencia Pues está súper bien Y ok Entonces vamos con el glitch Número 5 Para el glitch Número 5 Lo que este glitch Este nos brinda Es que podemos hacer Duplicar diamantes Duplicador de materiales Que es muy útil Y a mi me ha gustado Y de verdad Me ha costado mucho Trabajo entenderlo Y por fin me salió Ok Entonces para lo que Vamos a necesitar Esto Es este Prácticamente Necesitamos redstone Redstone Ok Redstone Y materiales Que ahorita Se me Se salieron Espero que aquí los tengan No, no Aquí no los tengo Vamos rápido Por A creativo Ok Vamos rápido A creativo Este Creativo Aquí está Creativo Salimos Agarramos Perdón Agarramos estos materiales O sea Lo que necesitamos Es un repite Un comprobador De piedra De rojiza Así dice Ok Agarramos uno de estos Agarramos una Agarramos redstone Una palanca Y Eso es lo que necesitamos Ah Y una mesa De crafteo Que aquí la tenemos Aquí está Una mesa De crafteo Y Y lo que sería Un dispensador Este Si Dispensador Ok Son los materiales Para que vean Que no Nada más sirven Creativo Lo que vamos a hacer En supervivencia Lo que vamos a hacer Es poner Lo que es El El comparador De piedra roja Ok Vamos a ponerlo aquí Volteando hacia allá Y vamos a poner aquí La palanca La vamos a activar Prenderá Pachuramos este botón Ok Agarramos redstone Y lo que hacemos Es esto Así Quitamos este Seguimos por aquí Y vamos a hacer esto Hasta aquí Y también lo que usamos Son bloques Ok Vamos a agarrar Tanto bloques Por aquí Vamos a agarrar bloques Por aquí Y vamos a poner aquí La mesa de crafteo Aquí Y después El dispensador aquí Entonces lo que vamos a hacer Es conectar aquí La redstone Como ya está activado O sea Ya está escupiendo Por así decirlo Y vamos a agarrar Este Lo que es Vamos a comenzar Con el diamante Ok Y lo que vamos a hacer Es poner aquí El diamante Ponerlo ahí Y rápidamente Irnos aquí Agarrar lo que es El bloque Hacer bloques Y de ahí Salimos Otra Vamos aquí Para convertirlo En diamante Normal Otra vez Y como verán Nos va Este Nos va a dar Más diamantes Todavía Nos va a dar Otros 10 Dependiendo Así que vamos a hacer Rápido el glitch Es así Rápido el diamante Ok Vamos acá rápido Hacemos lo que es El bloque de diamantes Ocho Vamos varias veces X, 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 X Ok Nos salimos Salimos Y nos vamos Despacito Aquí si es muy Muy importante Este paso Es despacito Uno por uno Ir Uno por uno Ok Uno por uno Uno por uno Porque así Creo que Sirve más Sirve mejor el glitch Como verán Teníamos 34 Y nos tenemos 32 Creo Si teníamos 32 Y nos dieron 34 De eso creo yo Nos dieron dos más Porque la verdad No me fijé Si eran 32 o 34 O sea No es el problema Aquí Otra vez lo intentamos Ok Vamos súper rápido 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 Para que no se nos vaya Ninguno Salimos Y otra vez Despacito Uno por uno Uno por uno Vamos siguiendo Ok Y Como verán De 34 Nos dan 45 O sea que Está muy bien Este glitch Los recomiendo Mucho Y todavía están Funcionando Estamos prácticamente Para que vean Que se voy a dar La flecha Para que no digan Que es copiado Estamos exactamente A 31 de mayo De 2017 Y La verdad Esto ya sigue funcionando Ok Hemos intentado otra vez No 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 Otra vez No nos salió A ver No nos salió Ok Otra vez Y Uno dos tres Rápido Rápido Diamante 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 Ok Seguimos aquí Rápido Y Esto es súper Vega rápido Para que no haya Ninguna complicación Ok A ver Creo que nunca lo he intentado Así de aquí Nos vamos acá A ver Nos siguen dando 45 O sea que Prácticamente Es Salirse No Otra vez Me salió mal Ok Otra vez Entramos Me pase Me pase Me pase Espero que no Saga mal Espero que no salga mal Ok En la pena Llevamos 9 4 Perdón 5 Ok Nos salimos Nos hacemos así Volteamos a todos lados Así Ok Entonces Eh Vamos a la parte De convertir los El bloque en diamante normal Y como verán Nos dan a 250 De 32 Nos han dado 50 O sea que está súper bien Vamos a ponerlo aquí otra vez Aquí Vamos a intentarlo con el oro Ok Otra vez Vamos aquí Intentamos otra vez Ok Eso es súper rápido 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 Ok Ok Entonces Entonces así Este es un glitch Muy bueno Los mejores glitch Que la verdad Me han salido a mi Como verán Tenemos 41 O sea que Esto es súper rápido O sea que Este hay que hacerlo rápido Y eso hay que me tarde mucho Ok Entonces vas a ir Disparando Muchos Este Muchos lingüentes de oro Y como verán Pues es muy buen glitch Usando 53 Ahorita nos damos 53 Entonces otra vez Más rápido Ok Me confundí tantito Pero no No hay problema Aquí Es rápido Es rápido Ok Entonces vamos aquí Espero que nos den todavía más diamantes Ahí está, 61, o sea que es súper rápido O sea, ya me di cuenta que no necesitaría de salir De estar saliendo y metiéndonos Entonces así se recibe rápido O sea, se jala muy bien lo que es Se jala muy rápido, entonces trae rápido Rápido, 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 rápido Rápido, lingotes, lingotes, ok Así, y como verán que jala muy bien Jala muy bien ese glitch Nos dan 34, nos dieron dos de más Entonces lo intentamos, ok Hacemos muchos bloques, muchos bloques, ok Muchos bloques, muchos bloques Ok, entonces vamos aquí otra vez 34, o sea que a veces hay que salirnos y a veces no O sea, otra vez vamos a intentarlo Rápido, 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 rápido Ok Vamos a intentarlo otra vez Si no, pues ya, lo dejamos Aparte ya vimos que si jalan casi todos los materiales Espero que también aquí jale Uno por uno, uno por uno, uno por uno Ok 34, o sea ya Pero vamos a intentarlo otra vez Para que digan que no es dos trampas O sea, hasta que me salga otra vez Lo voy a dejar, a ver Aquí Es uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno Ok Nos dieron otro Así que salimos tantito Ok Uno por uno, uno por uno, uno por uno Uno por uno, uno por uno, uno por uno Bajamos Despacito, despacito Ok Nos dieron 49, o sea que ya sirve O sea que ya empezó a calar Como verán, si sirven todos los glitches Y espero que les guste Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Me regalen un like si de verdad Si de verdad Este, le salió el glitch Espero que les sirva este video De mucha Y por favor Suscríbanse Suscríbanse Y comentarles En la caja de comentarios Cualquier cosa Sugerencias Preguntas Dudas Este, me lo pueden dejar ahí Y Para el día de este domingo Este domingo vamos a subir un gameplay de extremo Primer gameplay de extremo Que vamos a tener Pues grabando mi cara Bueno, me van a ver sufrir Este, espero que les guste Y Los dejo Perdón Los dejo Espero que les guste este video Y que de verdad Le hayan servido Y Nos vemos Patitos Adiós